El hipotiroidismo en el embarazo es una condición en donde la tiroides no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades de la madre y del bebé en desarrollo. Su diagnóstico puede ser complicado debido a los síntomas inespecíficos que pueden confundirse con los del embarazo como la fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, entre otros. Las enfermedades tiroideas son la segunda causa más frecuente de endocrinopatías en el embarazo. El hipotiroidismo durante el embarazo puede ser causado por diversas razones. La causa más común es la tiroiditis de Hashimoto, un trastorno autoinmune. También puede ocurrir por un tratamiento inadecuado de hipotiroidismo preexistente o por el tratamiento excesivo de una condición hipertiroidea. Esta enfermedad es una preocupación importante durante el proceso de gestación. En México, la prevalencia general de esta patología es del 33%, lo que significa que unas 700.000 pacientes embarazadas podrían estar teniendo hipotiroidismo clínico sin saberlo. El hecho de que una mujer ignore que puede estar padeciendo de hipotiroidismo durante su embarazo se debe a que en esta etapa se presentan cambios fisiológicos y hormonales que pueden dificultar el diagnóstico. Por lo tanto, se requiere de una interpretación cuidadosa de las pruebas de laboratorio que se soliciten, explicó la endocrinóloga Gloria González. Y es que el hipotiroidismo tratado inadecuadamente puede tener serias consecuencias para la madre y el bebé, donde las mujeres con este padecimiento corren un mayor riesgo de aborto espontáneo, anemia materna, miopatía, preclamcia, entre otras complicaciones. Por su parte, el hipotiroidismo no tratado puede generar anomalías cognitivas y neurológicas en el bebé. Entonces, ¿cómo se puede actuar para cuidar de ambos durante el embarazo? La Asociación Americana de Tiroides recomienda medir los niveles de la hormona estimulante de la tiroides. Tan pronto se confirme el embarazo en mujeres con alto riesgo de enfermedad tiroidea. El cuidado durante el embarazo es esencial para garantizar un desarrollo saludable del bebé, pese a los desafíos en su diagnóstico de hipotiroidismo con atención oportuna y seguimiento médico continuo. Se puede identificar y tratar esta condición eficazmente, mejorando así los resultados para la madre y el bebé.